Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un vídeo y si les gustó el vídeo por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos sin más que decir comencemos hola que tal amigos bienvenidos a este vídeo muy especial de este canal esta vez he traído un jueguito al estilo anime para aquellos que les guste el anime y que también les gusta un poco de lo hecho este jueguito se llama project cutie que en español sería siendo proyecto cutie porque está abreviado cutie pues como pueden ver esta es la interfaz del juego pues como pueden ver en este tipo de juegos pues es un juego en el que tenemos que enlazar los elementos que vemos aquí abajo mientras más de ellos enlacemos pues más daño vamos a tener y vamos a poder derrotar más a nuestros enemigos o sea que hay que saber combinar estas cosas a ver vamos a intentar con esta parte a ver a ver como pueden ver tengo que enlazar más pero yo no soy un pavo para esto soy un mangro como pueden ver como no hemos enlazado mucho pues no quitamos nada que vamos a tratar otra vez también tenemos algunos bufos aquí como esta granada que hace que reviente todo lo que está a su alrededor o sea que si enlazamos estos de electricidad con esto pues revienta y pues todo lo que está en su paso se lo usamos como daño adicional ok aquí tenemos mucho aquí tenemos mucho potencial con el celeste ok tenemos tres turnos para empezar en hacer todos los que podamos y así hacer el mayor daño posible ok ya son nuestros turnos y ahora miren como pueden ver los personas que son así de chivis para el juego pero ya vamos a ir a lo más importante esperense un momento que esto es la parte de la jugabilidad ok ahora sí eso bien estamos logrando con mientras más combos hagamos pues más vamos a ir más daño vamos a ir haciendo pues y va a ser mucho más fácil derrotar a los enemigos vamos con la última con la última enlazamos esto y listo no está tan difícil la verdad que cualquiera lo puede hacer ahora pues nuestros nuestras chicas pues van quitando mucho y ya falta ese solamente es bueno pues si le pones en automático o semi automático vas a poder enlazar los elementos automáticamente y pues así vas a poder derrotar más a tus enemigos sin necesidad de pensar o enlazar o partir del tiempo tratando de enlazar esto ok como pueden ver el juego lo va a hacer solo y ellas van a ir acabando con los enemigos tranquilamente y pues como pueden ver una vez ganando esto pues te dan recompensas que dice o un bikini ok te dan armas todo eso y pues continuamos al siguiente mapa ahora pues una vez vayas cumpliendo cierta cantidad de misiones vas a llegar a un jefe final en el que si le ves si la desrotas como puede ver aquí nuestra amiga su cubo si tratamos está su cubo pues la vamos a hacer nuestra prisionera y la vamos a tratar de hacer que se lea a nuestro equipo para esa es una parte interesante que les voy a explicar más después por el momento vamos a derrotar este es un poco que no está muy difícil y además si le pongo automático pues van a enlazar automáticamente todos los todos los elementos y le ganaremos mucho más rápido ok ya falta poco vamos vamos eso muy bien los últimos golpes y la su cubo tiene que caer estos jefes finales son un poco duros así que hay que cuidarse de ellos si no estás en un buen nivel pues te van a ir derrotando muy fácilmente además que tienen una habilidad especial que pues hace daño a todos así que no es muy fácil ganarse a un aliado y más que todo si es una su cubo para aquellos que le gustan a su cubo pues aquí tiene una eso es ahora sí una vez derrotada pues se hace mi prisionera oh miren que acabamos de ganar un látigo muy bien pues ese es el modo de juego pues ahora vamos a ver que podemos encontrar en nuestra pantalla principal como pueden ver esta es la pantalla principal podemos encontrar regalos como estos por estar cierto tiempo en el juego o sea después de 9 minutos como pueden ver ahí voy a ganar ese objeto que no sé qué es porque no lo veo bien de cerca podemos tener también tenemos al lado muchos eventos pues como este en el que vamos a tener que ir ganando fichas gastando gemas o cumpliendo misiones y vamos a hacer como un tipo de ruleta en el que vamos a ir ganando fragmentos de estos personajes especiales que están saliendo cada semana también tenemos misiones que tenemos que cumplir por tan solo jugar el modo historia 10 100 300 veces eso lo puedes hacer en una semana en tres días en dos días depende cuánto tú quieras y las fichas que vas a ir ganando pues las vas a ir canjeando por fragmentos de tus personajes favoritos como el de ella puede ser o la de ella o la de ella al final si te interesa pues tú eliges a quién quieres elegir también tenemos el modo exploración en el que envías a cinco de tus mejores personajes o cinco personajes que piden los requisitos para que puedas obtener una recompensa que tú quieras pues cada recompensa pues tiene un tiempo de duración en el que vas a poder obtenerlos como dos horas dos o aquí dice una hora y las mejores pues van a ir tardando muchos más tiempo por ejemplo yo voy a ir a este que dice tres horas y aquí es donde eliges a tus personajes le pongo autoseleccionar para que se autoseleccionen las que realmente tienen más posibilidades de ganar estas recompensas y le pongo explorar pues nada más queda solo esperar y tienes ahí las recompensas después de cierto tiempo también tenemos el portal en el que podemos cumplir eventos pues aquí vamos a poder obtener algunas recompensas como energía ya que nos ayudan a subir de nivel a nuestros personajes misión de oro para que podamos ganar oro y con ese oro pues podamos evolucionar a nuestros personajes y regalos para nuestras prisioneras que les dije que los jefes pueden ser nuestras prisioneras y van a ser nuestros aliados dándonos una ayuda a nosotros y a nuestros personajes también hay misiones de material que la verdad que si las cumples pues te ayudan a mejorar las habilidades de tus personajes y pues las vas a hacer más fuertes para que puedan ir al combate mucho más fuertes y de las pases muy rápido también tenemos aquí la torre en el que vamos a tener que derrotar enemigos y mientras más así van esta torre vayamos llegando pues más mejores recompensas vamos a ir ganando y así nos van a dar cofres en los que podemos encontrar fragmentos, ítems también vamos a encontrar tickets de raid los raids son una forma de autocumplir misiones y ya no vas a tener que ir a combatir vos en las misiones simplemente usando esos tickets vas a poder cumplir esas misiones la verdad que esto puedes resetearlo cuando tú quieras con el botón de aquí arriba en la parte superior izquierda dices reset, ahí le haces clic y pues una vez es gratis la segunda vez que cumples esto y quieres volver a hacerlo pues te va a costar algo de gemas pero con que lo hagas una vez al día va a ser suficiente para que puedas obtener muchos cofres y muchos ítems para tu beneficio también tenemos el modo arena para aquellos que les gusta la competencia y así puedas enfrentarte a las chicas de otro jugador que está jugando el juego como pueden ver cada que te van a aparecer tres enemigos si quieres los puedes refrescar o resetear para que te cambies los enemigos y veas cuál es de tu conveniencia para que puedas ganarle tranquilamente debo decirte que por día puedes hacer cinco combates y puedes aquí en defense party poner a tu mejor equipo para que pueda defender esto aquí puedes cambiar estas fichas que ganas en el modo arena por partes de algún personaje que tú quieras otra cosa que no debes hacer es no olvidar de cobrar tus recompensas porque pues te van regalando gemas, fichas para invocación y todo lo demás y lo de las invocaciones pues ahora vamos a ir a hablar de eso aquí puedes invocar a tus waifus favoritas algunas están por tiempo limitado y aquí hay invocaciones por día en las que vas a poder invocar todo lo que tú quieras siempre cuando tengas ese color de fichas por ejemplo aquí se van piden las fichas de color arco iris que son especiales porque estas chicas están en evento ok vamos a probar el 1 o 2 de modo especial de esta sirviente que está interesante a ver vamos a ver, esperemos que nos salga algo ok fragmentos de otra waifu vamos a ir otra vez como tengo dos vamos a usar las dos ok 23, esta si que nos fue mucho mejor tenemos 23 fichas de ella con eso vamos a poder subirla de nivel ahora estamos en la parte que más me gusta a mi porque aquí puedes ver a tus personajes favoritos formar el equipo, ver a tus personajes invocados a los que te falta por invocar y puedes intercambiar fragmentos aquí es la parte más genial del juego porque vamos a ver a nuestros personajes en vivo y a todo color ya no en la versión chibi que veamos en el modo batalla ok pues vamos a personajes invocados como pueden ver yo ya tengo varios invocados no son fragmentos, son personajes ya desbloqueados pues la mayoría se desbloquean por eventos que no es difícil de desbloquear no necesitas dinero ya en el juego pero si quieres le metes algo al juego depende de ti eso como pueden ver hay variedad de waifus aquí podemos ver a esta de la metralladora es una mate es una mate chicos para los que les gustan las mate pues pueden ver aquí a una chica mate y pues tenemos también a una maga que la verdad es que me recuerda un poquito a Tejina San la única diferencia es que esta tiene el pelo medio café medio rosa si la tuviera blanco pues se parecería a Tejina San ahora pues además de ver su arte gráfico de cada personaje no solo sirve para eso aquí puedes ver como promover a tu personaje como pueden ver me faltan estas pinzas y pues si no tienes el objeto pues te vas aquí puedes ver donde obtener eso y como les dije puedes hacer un raid o autocompletar las misiones y listo te da muchas recompensas y con eso ya cumplo lo necesario para poder subir la nivel y ahora los fragmentos te sirven para mejorar a tu personaje tengo que decirte que cada vez que vayas mejorando a tu personaje vas a ir desbloqueando algo más hechi de ella una vez tengas los suficientes fragmentos para mejorar a tu waifu pues vas a ir viendo que cada vez que le subas de nivel vas a ir que ella va agarrando confianza y vas a ir desbloqueando algo suculento de ella la verdad miren todo esto y pues al final vas a obtener algo que puedes hacer con todas las chicas todas todas pueden obtener esa parte de evolución siempre y cuando tengas su fragmento pues vas a ir obteniendo algo suculento de ellas como pueden ver como pueden ver una vez que vaya obteniendo más fragmentos de ella pues voy a ir desbloqueando esto y pues solo queda esperar a tener sus fragmentos y nada más chicos ese ha sido el video de hoy espero que les haya gustado si les gusta pues denle un buen like suscríbanse activen la campanita si les gusta el juego pueden ir a la página de internet de Butaku y descargarlo ahí está con la nombre de Proyecto Cute si les gustan también otros juegos pues voy a dejar aquí otro video igual con un poquito edgy como estos o similares y algunos otros juegos recomendados eso es todo conmigo chicos nos vemos en otro video chao 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 chau Gracias por ver el video.